Muy bien, ya estamos en vivo aquí en el grupo de apoyo de Guerreros Aromáticos. Le voy a avisar a Stephanie que estamos en vivo para que ella pueda compartir el enlace. Y me lo pueda pasar a mí y no me demore yo. Ah, claro, no se lo estoy pasando. Ahí estamos en directo, ya te veo en Facebook. Sí, ya estamos en directo. ¿Me puedes compartir el enlace, Stephanie? Gracias. Perfecto, entonces, bienvenidos con ustedes, Lidyan. Y tenemos dos compañeras maravillosas que nos van a compartir hoy acerca del tema del Día de la Tierra y cómo cuidar nuestro planeta. Estamos aquí, Shannon y Patricia, para presentarse. Adelante. Ya dejé los teléfonos porque así nos enfocamos completamente en lo que estamos haciendo. Adelante, Patricia, te presentas. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy Patricia. Yo soy Patricia, pertenezco a este maravilloso grupo de Guerreros Aromáticos desde hace más de un añito, más o menos. Y soy bióloga, amante de la naturaleza, de los animales marinos. Y por esto que es el Día de la Tierra, pues me siento muy contenta de participar en esta charla de hoy. Bienvenida. Pero además, eres emprendedora de Young Living. Sí. Muy bien. Estás compartiendo este bienestar con mucha gente. Sí. Ahí cada día mi comunidad de consumidores crece más porque la gente está muy contenta con estos aceites y con todos los otros productos. Y la verdad que sí. Y nos están ayudando mucho. Gracias, Patti. Bueno, Shannon, cuéntanos quién eres. Hola, buenas tardes. Gracias, Lilian, por invitarme. Yo soy Shannon Piñate, también perteneciente a esta tribu de aromaterapia, Guerreros Aromáticos, Aromas and Friends, con mi amiga Chila. Tengo ya más de dos años trabajando y utilizando los aceites esenciales de Young Living. Y bueno, cada vez estoy más encantada con todos los resultados, con todo el apoyo que dan no solamente a mi cuerpo físico, sino a mi cuerpo mental, espiritual, a mi hogar. Y en este caso, a nuestro planeta, que es el tema que hoy nos está uniendo en esta charla de hoy. Así que, de verdad, muchas gracias por invitarme. De verdad que este tema de la naturaleza, de la conservación, de la toma de conciencia, a mí me apasiona. Espero, entonces, poder dar datos importantes y que sean de utilización para todos. Muchísimas gracias, Shannon. Bueno, para introducir esto, todos los años nosotros hacemos un evento online por el Día de la Tierra y lo transmitimos al grupo de Facebook. Pero este año estamos en medio de una situación muy especial, un virus que se ha propagado a diferentes países, en donde se está manejando de diferentes maneras, la prensa genera mucho miedo. No solo la prensa, los políticos también, de acuerdo a los políticos, de acuerdo al país, ustedes ven que dicen unas cosas o dicen otras, ¿verdad? Pero el hecho es que lo que hacemos los seres humanos siempre es aprovechar en conciencia todo lo que nos sucede. Entonces, ya, más allá de cómo se inició el virus, más allá de cómo se dispersó, más allá de si es tan letal o no, más allá de un montón de consideraciones, todos estamos en casa y todos estamos conectándonos con nosotros mismos. Y una de las cosas, y aprovechando esta oportunidad para crecer en conciencia, en todos los aspectos, en nuestra relación con nuestra familia, porque estamos muy cerca y todo el tiempo, en nuestra relación con nosotros mismos, y en esa conexión, en esa cosa de cerrar los ojos, que yo hago todos los días, varias veces al día, poner el sonido del mar, porque yo amo el mar y es donde quiero vivir, imaginarme que estoy ahí. El cerebro no sabe la diferencia entre la realidad y la imaginación. Y nosotros podemos estar en paz y en calma, y más que nada con los aceites esenciales. Cuando programamos esto del Día de la Tierra, y me preocupa, me preocupa lo que está pasando. Las pocas veces que vamos de compra, por lo menos yo cada 15 días, o tal vez más espaciado, veo que todo está empaquetado en plástico, y empecé a ver, dije, veo que la gente está tirando los servicios de recolección en algunos países, no están funcionando de la misma manera, por lo tanto no están recolectando los inorgánicos, están recolectando solo los orgánicos. Por higiene, no tiene absolutamente ningún sentido, pero por higiene, están empaquetando las frutas, cosas que nosotros evitábamos hacer, pero están empaquetando demasiado las cosas, cuando en realidad la fruta, si está contaminada con el virus, va a la casa, la bajó en agua y jabón, la bajó del grifo, y se terminó el problema. O sea que es una creencia que lleva al plástico, y sobre todo en el país que yo estoy en este momento, que es México, que tiene un nivel de conciencia bastante bajo en este sentido, muy alto en otros sentidos, en el tema del plástico es tremendo cómo se dilapida el plástico aquí. Para darte una comida, una pizza, te dan una caja de plástico, con un pozo de plástico, con una bolsa de plástico, es tremendo. Y entonces le pedí a las compañeras que pudiéramos conversar un poco sobre esto, que ellas nos den las perspectivas de, ¿qué va a pasar ahora? Porque muestran muchas fotos muy bonitas del Venecia, del Pito, y de los mares que están mejor, lógico, en un mes, pero la gente está acumulando en sus casas unas toneladas de plástico. Se están sacando guantes de látex y tirándolos en cualquier lugar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a pasar después? Y me gustaría escuchar a las compañeras, a Patricia, que nos dé un poquito esa perspectiva, como emprendedora de Young Living, como protectora del medio ambiente, y casual o causalmente como bióloga. Que realmente, entonces, ella tiene toda su profesión y su decisión de vida fue cuidar el planeta. Y Shannon, una apasionada de todo este tema, que nos va a enseñar una cantidad de cosas muy buenas que nosotros podemos hacer para cuidar nuestro planeta. Así que, si te parece, Shannon, nos salimos de cámara, tú y yo, y la dejamos solita a Patricia para que empiece. Adelante, Pati. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Lilian. Si todo esto que dice Lilian, ya también había hecho yo una reflexión sobre todo este tema, en relación a que estamos con la, como ahora, todo vale, ¿no? Por nuestra salud, podemos usar muchos plásticos, como dice Lilian, no solamente allá en México, aquí en España es lo mismo. Vas al supermercado y ya la bolsa de tela que podías llevar para comprar tu fruta, ya es como que te miran mal. El pan es obligatorio en bolsa plástica, te plantan tus guantes plásticos para poder entrar. Es un exceso de plástico que realmente hay gente que luego, fuera de eso, se lo quita y lo tira al suelo. Entonces, es como que, de verdad, esto es posible, o sea, sería más higiénico no usar ese plástico y ponerme un jaboncito en mis manos y así ya estoy más protegida. Otra cosa que he notado mucho es el uso excesivo de limpiadores, pero especialmente con lejía, llenos de tóxicos, que ya ahorita Shannon nos va a contar las formas como nosotros con Young Living podemos utilizar, limpiarnos y mantener nuestra casa limpia y nuestro cuerpo limpio sin necesidad de tóxicos porque realmente el uso excesivo de lejía lo que está haciendo es afectando nuestra piel, afectando nuestro sistema respiratorio y realmente no sé cuál es la solución que le están dando, pero entras a un supermercado y está agotado, me costó un montón de días encontrar un jabón para lavarme las manos en mi casa. O sea, impresionante. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que esto sea un llamado a toma de conciencia para la especie humana. Un poco mi perspectiva como bióloga. Nosotros somos una especie animal, como cualquier otra, pero bueno, que hemos llegado a unos niveles evolutivos pues bastante elevados, elevados, en donde pues somos, digamos, que la especie dominante del planeta, lo cual eso conlleva a una responsabilidad enorme sobre las demás especies. Pero bueno, hemos perdido ese toque de intuición, de conexión con la Tierra Madre, en donde podemos convivir de acuerdo a una armonía natural con el planeta, ¿no? Nos creemos como dioses que mandan sobre este mundo. Sobre estos meses que estamos viviendo en casa, sin salir, pues evidentemente estamos notando cambios. Yo no es más abro mi ventana y se escuchan los pájaros. Y los animalitos empiezan a... a ampliar su terreno, pues es obvio. Si ya salíamos a caminar por ciertos sitios donde las liebres, los conejos, lo que fuera, estaban ahí arrinconaditos, ya no estamos ahí, pues ellos van cogiendo su terreno. Como decía Lilia, en las fotos de Venecia, en Colombia hay unas fotos que rondan con los delfines en la ciénaga, en la bahía de Santa Marta, que ya están llegando a la costa. Pero yo lo que digo es que no nos dejemos engañar con todas estas fotos, de verdad, es que no tiene sentido. Porque sí que es verdad que las aguas se están limpiando un poco más, pero también es un poco que, vale, estamos... no hay tantos barcos, no hay tanta gente, entonces los sedimentos no se están moviendo, entonces toda esa cantidad de sedimentos van bajando, las aguas se ven más limpias. pero el asunto es que el hombre, la especie humana, no está tomando una acción a conciencia para realmente llegar a sanar al planeta. Esto es una cosa momentánea que se está dando porque no estamos fuera, no hay turismo, no hay gente en los parques, no hay gente en los mares, no hay nada. Entonces, sin embargo, pues la cantidad de plásticos y de desechos que se utilizan se siguen utilizando. Puede que no en los restaurantes porque están cerrados y que las industrias en este momento estén cerradas, entonces haya menos polución, eso es verdad, y el ambiente está más limpio. Pero en cuanto reactivemos nuestra economía, los políticos no van a decir, uy no, como está todo tan limpito, vamos a dejar de usar a las industrias y todo porque eso nos llegaría a un colapso económico tremendo. Entonces aquí nosotros como personas a nivel individual tendríamos que llegar a un punto de conciencia en donde tratemos de aumentar todas las acciones que estábamos haciendo antes y presionar a los políticos para que realmente tomen acciones más concretas en relación al plástico, a las emisiones de gas y todo esto. Porque si no, realmente yo creo que en cuatro días que volvamos a la calle todo va a ser igual si no hay una acción. Nosotros como personas, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que muchos de los que están viendo esto que son personas que son conscientes sobre el medio ambiente saben un poco las cosas que podemos hacer, lo típico que vamos al supermercado con bolsas de tela comprar menos carne porque aquello de que la ganadería y la emisión de CO2 evitar evidentemente el uso de frutas y verduras con plásticos llevar nuestros propios recipientes para ciertos tipos de comida en algunos sitios ya te la aceptan muchas cosas y reutilizar las cosas, ¿no? siempre yo siempre digo las tres R's ya no son las tres R's ya tenemos como siete R's no es reusar, reutilizar y luego reciclar, no, tenemos ahora que hay que hacer muchísimas más cosas antes de, y el último, último, ultimisísimo paso que hacemos es el reciclar, tratar de ser menos consumidores, ser conscientes, hacer unas compras conscientes de cosas que nos vienen bien para nuestra salud procurando que sea con cristales, cartones, no plásticos y bueno, en general aquí podríamos dar una charla de una hora entera de opciones personales que podemos tener nosotros como individuos que quieren ayudar a este planeta pero esto tiene que ser una ola, una ola que se expande entonces aquí es como la parte que yo veo bonita de todo lo que está sucediendo ahora y es que ante el aburrimiento de la gente en casa o la oportunidad que mucha gente está viendo en esta situación es el hacer un trabajo personal, un trabajo de crecimiento personal, de apertura de conciencia porque mucha gente se está dando cuenta que por ejemplo haciendo meditación o cualquier tipo de técnica de relajación le está ayudando mucho a llevar mejor la situación porque no es fácil estar tantas semanas uno encerrado y eso lo que está haciendo es que nos lleva a un estado de conciencia, a un estado de apertura mental, de conexión con nosotros mismos, a un estado de conexión con la fuente o como cada uno le quiera llamar y yo creo que ese es como el camino que realmente la humanidad va a empezar a tomar para para realmente cambiar las cosas en este planeta. De esta manera aumentamos nuestra frecuencia energética y de esta manera es que realmente cambiamos las cosas en el mundo. Yo no me voy a enrollar mucho más con esto porque luego Shannon va a profundizar este tema en cómo con aparte de la meditación o cualquier técnica que cada uno de ustedes estén practicando como los aceites esenciales que todos sabemos que tienen que nos ayudan a elevar nuestra frecuencia energética y cómo ellos nos pueden ayudar en este momento y cómo pueden estar ayudándonos a todos los usuarios de aceites esenciales de Young Living para realmente llegar a este fin que es elevar nuestro nivel de conciencia y de esa manera que el planeta haga un cambio. Entonces, bueno, no sé si me he tardado mucho o he cogido poco tiempo pero bueno, eso es un poco como lo que yo quería contarles y ahora pues le doy la palabra a Shannon. Muy bien, Shannon, ¿está por allí? Aquí, aquí estoy. Me permite, Shannon, que les quiero mostrar el nuevo concepto de economía circular para que lo pensemos que ahora son nueve R's que es repensar todo el sistema rediseñar los aparatos los objetos, las bolsas, las estructuras, los sistemas comerciales, refabricar con otras ideas, reparar, ¿verdad? Redistribuir, reducir, recién ahí viene a reducir o rechazar, no quiero plástico, reutilizar todos los plásticos que llegan a nuestras manos porque no hay más remedio, reciclar como dice Patricia porque es la última, el último punto de la cadena y recuperar energía, recuperar la energía del planeta que es energía libre, energía que se puede sacar incluso hasta del poco compost que algunas ciudades están haciendo para redistribuir esa energía. Así que capaz Patricia que podemos estar instaurando algo más cotidiano aquí en el grupo de estar una vez al mes hablando unos minutitos de todo esto y seguir pensándolo. Adelante Shannon. Bueno, muchas gracias. Gracias Patricia por todo lo que compartiste y definitivamente lo más importante en este momento es que tomemos estos momentos de reflexión para tomar esa conciencia de qué papel juego yo, qué papel juegas tú en toda esta situación que nos ha afectado a nivel mundial. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ya si no empecé antes y qué planes tengo cuando yo salga de aquí de esta cuarentena cómo voy a cómo voy a salir al mundo voy a seguir siendo la misma con las mismas acciones las mismas actitudes y los mismos pensamientos que antes que hace más de un mes que estamos guardados por lo menos aquí en Estados Unidos o si voy a tomar esa conciencia de hacer cosas diferentes y voy a tomar algo que me dijo mi hijo esta mañana me dice mami ya lo entendí el día de la tierra debería ser todos los días porque un solo día que nosotros todos tengamos conciencia no es suficiente y definitivamente esta conciencia que estamos sintiendo hoy esas imágenes maravillosas que estamos viendo de la naturaleza hoy cómo cómo voy a aportar yo para que eso continúe siendo así y no quiero decir porque también estaba viendo imágenes de lo bello que se ha puesto todo de cómo la naturaleza ha recuperado sus espacios y en uno de esos videos el locutor decía que nosotros los seres humanos estábamos como coleados como que no pertenecíamos porque lo que hacíamos era agarrarnos todos y yo no considero que sea así nosotros sí somos parte de esta tierra de este mundo de esa naturaleza nosotros somos parte de la naturaleza solo que ahora deberíamos ser más conscientes en lograr un equilibrio con esa naturaleza entonces bueno para no irme muy allá que ya Patricia habló bastante de todas esas cosas voy a dar algunos tips algunas como hints de cosas que podemos hacer van a haber algunas repetidas que lo escuchamos en muchos lados pero siempre es como que volver a escuchar ayuda y después para enfocarme en lo que me ofrece John Leven para esa para ese plan para esa intención de cuidar a mi planeta entonces una de las primeras como podemos contribuir es con la alimentación y van a decir wow porque la alimentación si la alimentación en teoría es solamente algo para mí para mi salud pero sí si yo soy consciente del tipo de alimentos que yo voy a comprar del tipo de alimentos que cada vez sean menos procesados entonces estoy contribuyendo para mi salud sí como individuo pero también estoy contribuyendo a el medio ambiente porque al ser menos procesados hay menos químicos hay menos emisiones de contaminantes por las fábricas y es como un círculo como lo que nos presentó ahorita Lilian después también tenemos unas opciones para disminuir por ejemplo el consumo eléctrico hay muchas opciones ahora por ejemplo para colocar en nuestros hogares paneles solares y hacer que nuestros hogares sean autosustentables en la con respecto a la electricidad el cambio de bombillas florecentes por bombillos de led que consumen mucha menos electricidad eso es otra opción son cambios que poco a poco podemos ir incluyendo en nuestro día a día y que está en nuestras manos porque ahorita tenemos que enfocarlo en lo que está en nuestras manos y eso va a ser un grano de arena para que el todo tenga un cambio cuando hablamos de las R's pues bueno sí reducir la utilización de plásticos reciclar y aquí me voy y rehusar esas esas son cosas que yo he adoptado desde hace mucho tiempo y creo que podemos todos hacerlo por ejemplo yo de los productos de Young Living yo los 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 botecitos de vidrio donde estaba el aceite yo al terminarse vuelvo a hacer la misma mezcla o hago algún spray que a mí me gusta y vuelvo a utilizar el mismo el mismo frasco y eso es una manera de reducir porque si no yo tendría que ir a una tienda o a internet a buscar frasquitos para poder hacer mis mezclas es lo mismo con los rolones yo saco el rolón pongo otra vez mi mezcla y aquí hice uno por ejemplo para el sistema inmune y tengo ya este estoy reutilizando lo que ya compré una vez lo que ya adquirí una vez ok en el tema de que estaba comentando también Patricia de la toma de conciencia por ejemplo una de las visuales de nuestro próximo futuro es que vamos a tener que utilizar máscaras y vamos a tener que utilizar guantes por mucho tiempo para evitar el contagio es verdad pero que es algo que podemos hacer yo puedo utilizar yo puedo reusar esos guantes aunque digan que no pero yo lo que hago es que yo agarro y cada vez que salgo me lavo los guantes como si me estuviera lavando las manos con agua y jabón o utilizo el mismo gel antibacterial de Young Living que no tiene tóxicos no va a echar a perder ese guante y lo va a limpiar desinfectar de manera que yo puedo utilizar ese mismo guante varias veces ahí estoy dejando de hacer de producir desperdicios o también utilizo el spray de Thieves que también es un desinfectante es antiviral entonces yo con esto limpio las cosas que voy a volver a usar a mi máscara antes de salir yo le coloco el Thieves entonces estoy primero como limpiándola estoy limpiando ese aire que yo voy a estar respirando que es mi propio aire y lo estoy haciendo de una forma consciente y este que apoya al medio ambiente porque no estoy dejando residuos tóxicos para el ambiente por ejemplo Young Living tiene se caracteriza es una empresa de productos naturales de productos extraídos de la naturaleza no tiene tóxicos busca que todas sus fórmulas sean libres de esos químicos tóxicos que nos hacen daño a nuestra salud y le hacen daño al medio ambiente por ejemplo yo busqué Young Living tiene productos de maquillaje por ejemplo dice ¿cómo eso puede ayudar a mi planeta? pues sí al no tener químicos al no tener tóxicos cuando yo me lavo y eso va al agua en el que estoy lavando mi cara no van a entrar residuos químicos o tóxicos a esa agua que va a regresar a la tierra de una u otra forma eso son esas tomas esa toma de conciencia de empezar a leer etiquetas y ver qué estoy escogiendo no sólo para mi salud la de mi familia sino que lo expando a mi hogar a mi comunidad y al medio ambiente que me está rodeando para seguir hablando un poquito de las opciones que nos da Young Living para cuidar a nuestro planeta tenemos productos de limpieza ¿por qué quiero hablar de los productos de limpieza? porque todo eso que nosotros estamos limpiando todo ese spray que ponemos en el aire para desinfectar el aire esas emisiones se van para algún lado no solamente se quedan en mi casa eso yo lo respiro eso sale de mi hogar y a la final ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo un poco de emisión de tóxicos si yo elijo productos naturales sin químicos sin tóxicos que Young Living me lo garantiza que es así entonces estoy apoyando también al medio ambiente a no contaminarlo y encima si tiene aceites esenciales como comenta muchas veces chila en sus presentaciones yo le estoy dando un poquito también de alimento a esa tierra que me dio el alimento a mí o me dio estos aceites esenciales para mi bienestar entonces es un dar y recibir en equilibrio y en conciencia Young Living nos ofrece muchas opciones muchas alternativas podemos ir cambiando poco a poco la utilización de ciertos productos no hay que hacerlo todos los días pero sí hacerlo con esa conciencia y una vez más repito es para nuestra salud sí pero ahorita tenemos que ser un poquito más abiertos al bien común yo voy a buscar mi bien pero con ese bien voy a llegar al bien común y mientras yo más uso productos libres de tóxicos más productos libres de químicos y lo comparto entonces hay otras personas que van a querer también saber y se van a unir a esto y que esto sea de todos los días que sea mi aporte que sea tu aporte de todos los días a este planeta que es nuestro hogar y que definitivamente nosotros necesitamos vivir en él necesitamos volver a salir trabajar activar nuestras industrias pero que sea en equilibrio y cómo puedo hacerlo en equilibrio utilizando productos que no contaminan ni a mí ni al medio ambiente tenemos limpiador para el hogar tenemos limpiadores para los platos jabón de manos jabón de escara tenemos limpiadores de frutas y vegetales este líquido es maravilloso sobre todo ahora que todo es algo que uno debería hacer siempre porque tú no sabes quién toca los productos que tú estás llevando a tu casa y antes de meterlo en tu nevera o de almacenarlo es mejor lavarlo que mejor que lavarlos con productos naturales y que ayuden a mantener esa frescura y los beneficios que te puede dar el alimento entonces también tenemos el limpiador de frutas y vegetales o sea hay una amplia gama de productos que son diseñados en respeto a la naturaleza eso era uno de los lemas de Gary Young y por eso a mí me encanta esta compañía que es que yo le voy a dar a la naturaleza lo que ella me está dando a mí si ella me da beneficio si ella me da salud porque yo no devolverle eso así que esos son algunos tips quiero que sepan que tenemos muchas opciones para dar nuestro granito de arena en el día a día para mantener esa naturaleza hermosa que estamos viendo ahora en video el día que nosotros salgamos nuevamente a la calle por ahora bueno eso para no extenderme más maravilloso maravilloso lo que plantean cualquiera de las dos Patricia si puedes volver a cámara divinas las dos no queremos extendernos porque lo que queremos hoy es motivar la información está en todas partes John Living ha publicado sobre todo John Living México por lo menos hasta ahorita ha publicado unos posts hermosos y nosotros los vamos a publicar no lo que hicimos publicar antes porque hicimos que ustedes fueran las protagonistas de transmitir esta información y no nosotros estar días antes poniendo la información sino que ustedes volcaran esta información y en base a lo que ustedes dijeron poder ir publicando cositas hay unas fotos preciosas hoy cambiamos el logo del grupo de Facebook justamente con un logo o con una foto en base a eso John Living tiene un plan de 5 años de Zero Waste ese plan ya ha pasado un año y lo primero que ha hecho que ha logrado hacer es tener su edificio central en donde funciona es un edificio semi autosustentable no es 100% autosustentable pero gran parte de la energía que se consume es como decía Shannon extraída de células solares o sea de paneles solares tiene una enorme cantidad de recursos naturales para generar la energía que mantiene el edificio y todo el edificio está certificado por una organización mundial que certifica edificios verdes o de autorrecursos el mayor desafío ha bajado y ha reducido nosotros en europa seguimos pidiendo eso porque aún no lo tenemos y en méxico es demasiado está muy bonito los posts que pusieron pero es demasiado el plástico con el que llegan los pedidos mientras que en eeuu se ha reducido mucho de modo que el cartón en el que vienen ya es un cartón reciclado ¿verdad? en el cartón en el que vienen los aceites yo creo que patricia está mirando ahí a ver si tiene algún cartón creo a la mano porque te puedo interrumpir un poquito una cosa que yo he notado era que hace unos meses en la caja que me llegaba en un living cuando pedía pocos aceites era muy grande y yo me quejaba y ahora han reducido el tamaño entonces se ve que nos están escuchando y el tamaño de caja ahora va acorde a la cantidad de producto que tú compras y a mí no me llega ni un solo plástico ya antes venían en algunas bolsitas ya no vienen con esas bolsas entonces si se nota que están tomando las medidas tanto en el uso de plástico como disminución de tamaño del empaque lo que pasa que es importante que los distribuidores los miembros los usuarios del grupo de apoyo sepan que la compañía tiene en Europa por ejemplo un convenio con una empresa que hace la distribución entonces aparte y en México es una empresa la que hace la distribución o sea los productos están en un depósito de la empresa que va a enviar los productos entonces ¿qué pasa? que hubo todo un proceso de la compañía toma conciencia los efectivos se reúnen toma conciencia toma una decisión luego trabaja para concientizar a los empleados para que no tiren plástico para que no pongan plástico para que encuentren solución al empaque las soluciones que están a la mano ahí que están dispuestas pero resulta que muchos de los países tienen el depósito el warehouse en la empresa de transporte que es el caso de México entonces ¿qué pasa? que hubo que hacer todo un trabajo con esta feta mexicana la empresa para que la directiva tomara conciencia y dar unas directivas clara esto tiene que ser empaquetado porque ¿qué pasa? es un empleado el que está empaquetando entonces mira para los costados vos imaginate el proceso de pensamiento tiene que enviar esto y la caja que tiene más a mano es grande mete un montón de relleno y manda a la caja grande entonces hubo que hacer todo un trabajo de toma de conciencia de los empleados de los supervisores de turno de absolutamente todos para que esto empezara a notarse cuando nosotros recibimos el paquete y que realmente las cajitas sean chiquitas que además son lindísimas y nosotros con la mercada las reusamos todas las cajas porque ahí se apilan cosas se guardan todo se puede usar con esas cajas son lindas se pueden forrar con papel de colores para guardar lapiceras de los chicos bolígrafos etiquetas de todo entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y la compañía tiene ese plan Chila me estaba poniendo ahí cuenta un poquito cuál es el plan de la compañía para reducir este impacto y hay todo un objetivo de ser waste en todo qué quiere decir en la producción en el traslado porque cuando se traslada el producto de un lado al otro se producen emisiones de hidrocarbónico que es lo que estaba hablando Shannon entonces qué pasa todo eso tiene que pensar la compañía para bajar porque si no nos estamos engañando si yo solamente agarro plástico de mi casa lo meto en una bolsa y lo pongo en la puerta para que se lo lleven no lo clasifico que me di cuenta yo que estaba haciendo eso en la desesperación de que viajé de un lado que vine del otro que todo me lo daban en plástico tengo como una sensación de que me quiero les digo a ver si no les pasa a ustedes me quiero sacar el plástico de arriba entonces en lugar de volver a la organización que yo tenía cuando vivía acá ¿verdad? empecé a meter el plástico en la bolsa y dije ¿qué estoy haciendo? o sea si yo que soy una persona recontraconsciente de todo esto que busco comprar que voy con mi bolsa de tela que voy con mis bolsas a comprar que reduzco todo lo posible ahora hice un pozo en el fondo de la casa para meter cosas que no se reciclan como los envases plásticos los voy a enterrar en un pozo y voy a hacer un compost en esta casa en que estoy ¿qué están haciendo las personas que no tienen conciencia? están tirando todo de cualquier manera entonces yo ese día dije wow ¿qué estoy haciendo? entré en una crisis cuarentena ¿no? en una cosa de porque ¿dónde lo meto? en el avión me daban cosas en plástico las guardo yo no sé si ustedes hacen eso pero yo guardo todo para ver qué hago después con eso no tiro nada para ver qué puedo hacer entonces tengo plástico en las mochilas tengo plástico en los bolsos ¿cuál es el último paso de Young Living? todo esto lo que hay adentro como dijo Shannon no deja residuos tóxicos ni en el hígado eso es muy importante para nosotros ni en los riñones que todos los medicamentos lo hacen absolutamente todos incluso algunos medicamentos naturales también tengan residuos tóxicos en los riñones por eso que el aceite esencial es mucho más seguro que la hierba porque la hierba hay que saber manejarla muy bien entonces ¿qué pasa? miren esto plástico 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 este es un paso que la compañía va a dar en los próximos años y a mí me gustaría saber cómo porque realmente es complejo por eso muchísimas personas optan por las cosas sólidas que vienen envasadas en un papel jabón sólido shampoo sólido y no sé capaz que la compañía puede dar un salto de ese tipo o envases biodegradables ¿verdad? pero tienen que soportar el aceite esencial porque el plástico para sostener el aceite esencial debe ser de alto impacto y si es de alto impacto no es biodegradable pero lo que les quiero decir es en todo esto está la compañía en todo absolutamente en todo este proceso que no es fácil pero que es posible es posible y si tiene que cambiar el formato de cómo entrega las cosas y si tiene que hacer una revolución en 3-4 años que ojo que en 3-4 años este planeta va a ser otro ya lo sabemos es el gran cambio que se viene enorme cambio y esto es parte de ese proceso tal vez muchas de estas cosas van a cambiar puede que sí yo estoy abierta y tengo una confianza absoluta en que la compañía lo va a lograr y que nosotros cada uno de nosotros porque como dijeron Patricia y Shannon esto es responsabilidad individual y una frase que puso un libro en México que yo la compartí hoy en un grupo de Whatsapp no es que algunos hagamos todo perfecto es que millones hagan un poco y Patricia yo creo que te referías a eso que millones logremos que millones de personas tomen conciencia y que millones hagan un poquito y ahí va a haber un impacto no que seamos cuatro o cinco verdes locos rayados que vamos con las bolsas de tela al supermercado eso no va a cambiar la situación va a cambiar que nosotros seamos de repente a veces más tolerantes con nuestros amigos nuestra familia menos fanáticos y les demos ideas chiquitas para que todos hagan y esas pequeñas ideas chiquitas yo creo que van a tener muchísimo más impacto si es extendido es como la meditación ¿nos vas a dar esa meditación llano para terminar? ok muy bien claro muy bien 40 minutos 42 minutos 41 de transmisión estamos haciendo muy bien estamos haciendo muy bien we are doing great bueno este para cerrar queremos hacer como un regalo a esa conciencia que estamos empezando a despertar y para nuestro planeta esta meditación o este trabajo de visualización lo aprendí de mi amiga chila ella me lo enseñó a hacer con con Venezuela yo luego lo hice con Australia cuando tuve en los fuegos lo hice con Brasil con el con el Amazonas o sea y es un trabajo de visualización en común para elevar la frecuencia y elevar esa intención que queremos y hoy día de la tierra que mejor que honrar a esa madre tierra a esta naturaleza a este mundo que es nuestro único mundo que es nuestro hogar en lo que yo voy a hacer y yo sé que ustedes no lo van a tener en 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 casa a la mano yo voy a tomar el mapa de nuestro mundo ok ustedes pueden seguirlo viendo y trabajando su visualización en función a esta imagen y luego si lo quieren hacer también lo pueden imaginar pueden imaginar el globo terráqueo y ponerlo entre las manos pueden imaginar el globo terrestre y ponerlo en el corazón de todas las maneras que quieran exactamente este por eso dijo o sea la imagen no la imagen literal sino la imagen que uno tiene de su hogar de este planeta ok yo lo voy a hacer con esta hoja de papel yo se las voy a dejar igual acá para que o sea el que no tenga o no quiera hacer una visualización individual lo puede hacer aquí y escojo aceites el que ustedes quieran el que los conecte con el agradecimiento el que los conecte con con la conciencia con la salud no solamente física sino mental y emocional de todos los que compartimos este espacio esta tierra estos mares que es el hogar para tantos tantos millones y que nosotros siendo miembros incluidos en este hogar tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra o modificar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro hogar si hacemos lo mejor que se puede para que nuestros hogares estén en armonía estén limpios y estén saludables con esta visualización que podemos hacerla todos los días buscar esa sanación esa elevación de frecuencia de todo el planeta porque lo que sucede en un rincón va a afectar al otro rincón lo que sucede en el norte llega hasta el sur somos uno somos integrados somos un todo entonces yo elijo en este caso elegí el cedarwood que me conecta con la tierra como tal con la madera con esa naturaleza maravillosa que me ofrece alimento que me ofrece cobijo que me ofrece un techo y elegí el frankincense para elevar la conciencia de cada uno de nosotros que vivimos en este planeta agarro el el aceite y lo unjo en la imagen dejo que caiga en esa imagen ese aceite lo puedes hacer en lo que te estás imaginando lo puedes hacer en cualquier objeto que represente para ti este hogar ahí caen las gotas wow el frankincense salió muchísisísimo necesitamos mucha conciencia en este momento y ahora visualizo como esas moléculas elevadas de estos aceites vuelan se trasladan por los aires y llegan a la conciencia de cada uno de los habitantes de este planeta y que así como hoy tenemos una visión común que es la salud que es el protegernos de un virus que esa conciencia de ayudarnos de cuidarnos trascienda este momento trascienda una situación en específico y nos acompañe día a día por el resto de nuestras vidas por el resto de nuestras existencias en elevada conciencia en salud en limpieza en conexión en compasión fraternidad todos somos uno y el granito de arena que yo puedo colocar se unirá con los granitos de arena de cada una de las personas que elevan su conciencia y podremos construir una fortaleza llena de vida llena de conciencia llena de salud que esta imagen de nuestro hogar limpio puro y sano nos acompañe siempre y que sean ese llamado a conciencia diario para preservarlo para amarlo y para ser fraternales gracias madre tierra por ser nuestro hogar gracias a todos los hermanos que habitamos en ella y gracias por la toma de conciencia y compromiso para cuidarnos los unos a los otros en respeto y armonía gracias madre tierra gracias 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 Poco a poco con esta con esta conciencia planetaria vamos retomando nuestro aquí y nuestro ahora para que a partir de este momento ya seamos y somos más conscientes más elevados y más agradecidos gracias hermosa, hermosa oración, visualización, meditación la quiero llamar hermosa hermosa muchas gracias ¿estás ahí Patricia? aquí estoy ¿qué pasó nuestra compañera? muchas gracias muy bonito muy bonito muchísimas gracias a todos que han estado aquí hay alguien pidiendo la palabra pero ya estamos en el tiempo creo que debe haber sido por error que está pidiendo la palabra muchísimas gracias a todos queremos ya cerrar con la meditación y no decir más nada después de esta energía gracias gracias a todos bendiciones gracias a todos gracias a todos